No recuerdo aquel día cuando te dije cariño Quiero casarte contigo para toda la vida No recuerdo vida mía de lo que decía mi madre No regases todavía mejor tú no digas nada Ay qué guapito eres hijo con la boquita cerrada Qué bonito en el matrimonio Pero los primeros días que después irá el demonio Quise llevar la alegría y las cosas de primera No se discute jamás Qué bonito en el matrimonio lleno de felicidad Qué bonito en el matrimonio que se casen los demás Así, así se lo vea Claro que sí Uno siempre tiene razón, no se sabe igual Porque ahora decía ella Por una vez en la vida voy a darte la razón Tu madres era un asado, yo no le guardo record Con la boquita cerrada sé que esto es mucho mejor Qué feliz sería mi vida sin tener que aguantar Qué feliz sería mi vida, no te aguantaría más Qué bonito el matrimonio en los primeros días Qué bonito el matrimonio que después irá el demonio Quise llevar la alegría y las cosas de primera No se discute jamás Qué bonito el matrimonio lleno de felicidad Qué bonito el matrimonio que se casen los demás Qué bonito el matrimonio que se casen los demás Qué bonito el matrimonio que se casen los demás A pesar de todo eso nos tenemos que aguantar A pesar de todo eso nos tenemos que aguantar Qué bonito el matrimonio en los primeros días Que después irá el demonio y se llamaba la alegría Y las cosas de primera no se discute jamás Qué bonito el matrimonio lleno de felicidad Qué bonito el matrimonio que se casen los demás Ya ven ustedes señores, esposos de un matrimonio Disculpen loco del día, ahora hacemos el demonio Son las cosas de Navidad, son la pimienta y la sal Son las cosas del cariño, son las cosas del querer Son las cosas del cariño que le podemos hacer Qué bonito el matrimonio, pero los primeros días Que después llega el demonio y se llega la alegría Con las cosas de primera, no se disfruta jamás Qué bonito el matrimonio, lleno de felicidad Qué bonito el matrimonio, que se casen los demás